Miembros de la Secretaría de Tránsito Municipal le pegaron tremendo apretón a la competencia desleal del Mío. 77 buses del Servicio Público fueron inmovilizados ayer por cubrir rutas que habían sido canceladas para darle vía al Mío. En las vías se realizaron 114 procedimientos, en lo que va del proceso 18.000 personas han sido afectadas por el retiro de la ruta Ermita 4. Solo en la zona de Brisas de Los Álamos, la Secretaría de Tránsito ha cancelado un promedio de 27 rutas.